Bueno, como todos ustedes saben y ustedes han pasado quizás peor que nosotros con el asunto de la pandemia, nosotros acá tuvimos algún tipo de sobresalto, pero en este momento estamos tranquilos, estamos controlando todo lo que significa la enfermedad en sí, el COVID nuestro local está actuando perfectamente, o sea que estamos un poco más tranquilos que hace unos meses atrás, cuando ustedes tuvieron un brote muy importante, bueno, nosotros tomamos carta en el asunto porque estamos en la misma línea, y bueno, con comunicaciones directas con el intendente de Maquena, que aparte de intendente de Amigo, bueno, tuvimos siempre comunicación para ver qué hacíamos, cómo se trabajaba, en fin, estamos pasando, vamos a pasar hasta fin de año, si Dios quiere, sin sobresalto, controlando todo lo que significa los potenciales peligros, como por ejemplo los boliches, las fiestas clandestinas, que en todos lados hay, y que en todos lados han producido dolor de cabeza, pero bueno, estaremos actuando de consecuencia, nosotros, yo puedo responder por lo que autorizamos y lo que controlamos directamente, y no así por las cosas clandestinas como son las fiestas estas que son provocadoras, como pasó en Jovita, que hace poco tuvimos un brote importante también a causa de esto. La gente se tiene que dar cuenta que es un medio muy positivo para transmitir el virus en las reuniones. Entonces, si no nos cuidamos, si no mantenemos la distancia prudencial, si no tomamos el mismo vaso, si no tomamos mates, o sea, todas las cosas que se hablan y se... hasta el cantancio. Tenemos que actuar, como digo yo a mi gente acá, tenemos que actuar con inteligencia. Alguna vez tenemos que ser inteligentes. Nosotros tenemos la llave para propagar o no el virus, si bien no lo manejamos, pero sí podemos dominarlo, y hacer lo que hizo Uruguay en su momento, que ahora también está en problema porque ha tenido un pequeño brote. Nosotros somos los dueños de la llave, te digo, para que podamos manejarlo a la pandemia. Hasta tanto, la vacuna de su parte, porque por más que se vacune, que también tenemos problemas con eso, porque todavía nos desayunamos también, que la Nación está con problemas con Pfizer, la vacuna rusa todavía está en veremos, porque no cumple algunos requisitos legales, si bien puede ser efectivo y todo lo demás, tenemos que darle seguridad a la gente para que se vacune tranquilamente. Entonces, hasta que no se haga eso y se empiece a cerrar el ciclo del virus, tenemos que actuar nosotros con lo que estamos haciendo, por lo cual hace 10 meses o 11 meses estamos guardados en nuestras casas, cuidando a nuestra familia, cuidando a nuestro abuelo, a nuestra gente mayor, porque ellos son los que pagan el trato roto. A un chico le agarra el virus, lo pasan jugando en la calle, pero a un adulto mayor agarra el virus y es muy posible que lo mate. Esa es la realidad, es lo que dicen las estadísticas. Entonces, tenemos que ser consecuentes e inteligentes a la vez de tratar de no propagarlo con estas cosas que se hacen clandestinas y todo lo demás. Obviamente que el municipio, en el caso de ustedes, deben hacer los controles pertinentes, también la policía y, bueno, multar a quien está en falta. Por supuesto, la policía está actuando en consonancia con nosotros, estamos trabajando muy bien, la voluntad es grande, pero por suerte tenemos la policía, tenemos el destacamento de la distrital acá, estamos en común acuerdo en muchas acciones que se llevan a cabo, nuestros inspectores están trabajando, las cosas que nosotros autorizamos, las reuniones que nosotros autorizamos las tenemos perfectamente cubiertas con esta gente y la policía actúan en consecuencia y las fiestas clandestinas cuando son detectadas actúan con rigor de ley y no hay otra, no se puede hacer otra cosa. No obstante, no somos nixios y sabremos que hay fiestas clandestinas, no solamente en la urbana, el problema lo tienen en todos lados, usted viene porque pasa en el cuarto, pasa en el tercero, yo estoy en contacto con muchos intendentes, estamos viendo, hay un dolor de cabeza importante con las fiestas clandestinas, solamente no por las fiestas clandestinas, no por el alcohol a los menores, no por los desbandes que pueden haber, sino por la transmisión de este virus, es lo único que nos está preocupando en este momento. César, como estamos hablando, en un año muy complejo, quedan pocos días nada más para fin del 2020, ¿cómo llega el municipio en cuanto a finanzas y a la actividad que dentro de todos se ha podido realizar? Sí, fue un año difícil, creo que el año que viene va a ser tan o más difícil, por la secuela de lo que está pasando ahora, la inflación está matando a todos, la inflación se traduce en el mayor costo de los insumos, el menor valor de la plata, y eso nos afecta a la parte particular, a la parte pública, entonces creo que el año que viene va a ser muy difícil, no obstante este año nosotros lo pudimos sortear con Ida10, porque nuestras finanzas están sólidas, y están sólidas por un trabajo no de este año, sino de hace cuatro años que venimos trabajando con un pensamiento lógico de austeridad, de honestidad, de claridad en todo lo que se hace, no hemos recibido mayores monumentos de la provincia ni de la nación, pero sí hemos aprovechado nuestros recursos para hacer muchísimas obras, no sé si estaban tantos, pero hemos hecho muchísimas cosas, se ha cambiado un poco la cara de la ciudad, hemos arreglado muchos espacios públicos, hemos hecho calles, hemos hecho corazonetas, estamos arreglando cloacas, no nos han dado los préstamos que hemos solicitado, a devolver, no subsidios, no regalos, y no obstante no lo podemos lograr, sigue siendo esto un Boca River, cuando no son del mismo equipo, se admiran mucho por la rendiza y no te dan las cosas, y eso hay que decirlo, nosotros estamos padeciendo todos estos inconvenientes, pero no obstante la Bulagia está trabajando, está creciendo, te vuelvo a repetir, en la ciudad grande, en la más grande después de Río Cuarto del Sur, y estamos haciendo valer y estamos poniéndole en valor para que vuelva a ser la Perla del Sur. La última pregunta César, de lo que usted acaba de comentar, esto es materia pendiente de la provincia y la nación con la Bulagia, ¿usted cree que esto se puede llegar a revertir? Porque se está hablando, bueno, del gobierno nacional, que va a ser federal, 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 pero bueno, si no llegan recursos para los municipios es difícil, ¿no? Antes de la pandemia nos citaron a Buenos Aires, hablamos con muchos ministerios, nos atendieron muy bien, quizás mejor que lo que uno había esperado, una apertura total, se habló del federalismo, pero parece que fue de la boca para afuera, nosotros acá no recibimos absolutamente nada, es más, estamos gestionando un crédito en la Enosa para arreglar un problema acuciante que tenemos en Croacas, y nos contestaron que está todo perfecto el proyecto, el otorgamiento de ese crédito está supedizado al poder político de turno. Con lo cual, yo lo único que le manifesté es que me digan por sí o por no, porque a mí lo único que no me gusta es robar. Entonces, si es por sí, lo esperamos, si es por no, empezamos a hacer nosotros las cosas. De todas formas, no vamos a llorar sobre lo que no se puede hacer, sino estamos viendo lo que podemos hacer, y lo hacemos con mucho gusto, porque te vuelvo a repetir, estamos para servir a la gente, y estamos para hacer cosas que se transformen de a poquito en políticas públicas, y que la gente que me suceda, siga siendo en ese norte, y se siga trabajando de la misma forma, para que la gente se vea favorecida. Nosotros trabajamos para la gente de nuestra ciudad. César, ha sido usted muy amable, si no, no tenemos otro contacto, que tenga un buen año el próximo. Gracias, Roque, lo mismo para ustedes, en especial para el Intendente Cazares, que vuelvo a repetirte muy amigo, que pasen un feliz fin de año, una buena Navidad, como siempre se desean en estas fiestas, y que el año que viene nos encuentren juntos, trabajando por un país mejor.